La gran temporada que registra Raúl Jiménez en la Liga Premier no ha pasado desapercibida para nadie, a tal grado que una ex estrella inglesa como Joe Cole le ha recomendado a tres de los equipos más importantes de Inglaterra ficharlo. Los fans de los Wolves no me lo agradecerán por decirlo, pero si soy el Chelsea, el Tottenham o el Manchester United y tienes la chequera lista, Raúl Jiménez debe ser tu primer nombre, sentenció Cole en declaraciones a BTS Sports y añadió que si quieres que alguien tenga un impacto inmediato en tu equipo y si quieres que alguien marque y que conozca la liga y el flujo del fútbol inglés, ese es el delantero mexicano. El tres veces mundialista no se cansó de bloquear al canterano americanista, para mí él podría jugar fácilmente en cualquiera de esos equipos, porque tiene mucha habilidad, es uno de mis jugadores favoritos, concluyó. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.